¡Hola a todos! Soy TheMass6Basket, madre mía, que última noche del draft, que noche más emocionante, con intriga, con sorpresas, con robos del draft que ya comentaremos. Voy a ir pick por pick, no todos, porque hay 60 picks y no terminaríamos nunca, y esa no es la idea, pero voy a comentar las elecciones ahí más importantes, las primeritas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué rol van a tener? ¿Qué importancia van a tener en estos equipos? ¿Y cómo van a cambiar? Realmente pueden subir muchas posiciones, realmente puede cambiar el rumbo de la franquicia, ya llegaremos, pero antes, dos cositas. La primera, ya tenéis publicado un nuevo vídeo en el canal Endesa, en EndesaBasketLover.com, aquí abajo tenéis el link, entrad todos, entrad todos, una vez al mes publicaré un vídeo ahí. Y el primero dura únicamente dos minutitos, dos minutitos, se ve nada, muy rápido, os comento las cuatro cosas con las que me quedo de esta temporada, las cuatro cosas que he aprendido viendo este año la NBA. Y la segunda, ¿veis qué cara que hago? Mirad qué cara, hoy no he dormido nada, no sé si se aprecian las ojeras, no lo sé, pero estoy súper cansado. Pero amigos míos, la magia del draft, la magia de la mejor liga del mundo, a mí me activa, me activa mucho. Y estamos aquí para comentar absolutamente todo, los Phoenix Suns eligieron en la primera posición, sin sorpresas, a DeAndre Ayton. Seguramente, a ver, no sé si es el mejor jugador del draft, hay gente de USA que dice que es Luka Doncic, pero sí que puede ser el jugador que ya puede tener un impacto más grande desde el primer día en la NBA. Al jugador que se adapte mejor ya a la mejor liga del mundo, un pivot que dice que juntamente con David Booker pueden ser los próximos Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Ojo con DeAndre Ayton, es un jugador muy versátil que se une a un equipo, que se une a un equipo que tienen uno de los mejores futuros de toda la NBA. Es un buen momento para ser fan de Phoenix Suns. Si eras fan de Phoenix, enhorabuena, porque tienes un equipazo de cara a unos cuantos años, cuatro, cinco, seis años. Y si no eres fan de Phoenix y te quieres subir al carro de los Phoenix, todavía estás a tiempo, todavía la puerta está un poco abierta, pero no esperes mucho tiempo porque la van a cerrar. Ojo con el equipo que se presenta en este año. Tenemos a David Booker, un superclase. Luego tenemos a Bridges, que lo consiguieron vía traspaso en este draft. Un repaso rápido, ¿no? Es un 3&D, tenota triples, con un 43% de acierto en triples, de acierto. Buen defensor y luego, pues bueno, es un jugador que encaja muy bien en este sistema. Luego tenemos a Josh Jackson y, bueno, David Booker, Bridges, Jackson, DeAndre Ayton. Esto huele, esto huele a gloria. Están haciendo un poco como el proceso de los Warriors. Veremos si se cumple o no, pero pinta bien. Sacramento Kings en la segunda elección eligieron a Marvin Buckley III. ¿Qué significa esto para mí? Lo voy a decir muy claro. Ya tienen a un jugador franquicio. Unos Sacramento Kings que últimamente estaban sin identidad. No sin identidad, no tenían ahí un pilar fundamental, un hombre al que seguir, a un líder. Marvin Buckley III va a ser su jugador franquicia, su líder, la cara del equipo. Un jugador que promedió 21 puntos con un 61% de acierto en tiros de campo. Y ojo con los Sacramento Kings, ¿eh? Porque D-Bach, y ha dicho... ¿Cómo se pronuncia? D-Bach, D-Bach, Bloody D-Bach, D-Bach... Bueno, ya me entendéis. Ha dicho que los Sacramento Kings tienen un super equipo, pero que es únicamente cuestión de tiempo para que este super equipo saque todo su potencial. La verdad es que a mí me encantaría volver a ver a los Sacramento Kings en los playoffs. Lo deseo, pero nunca, nunca llegan. Pero bueno, no tienen un mal núcleo joven. Tenemos por ahí a De'Aaron Fox, que todavía no ha alcanzado ese nivel que se espera. Tenemos a Buddy Hill, más de lo mismo, a Bogdanovic. Y luego una pareja interior que me gustan. Ya hemos comentado a Marvin Buckley III y Willy Kaulistain. Otro joven, sí, en esta temporada 12 puntos por partido. Pero Willy Kaulistain y Marvin Buckley III pueden dar que hablar. Bastante, bastante. Tercera posición, los Atlanta Hawks eligieron a Luka Doncic, a Luka Doncic, pero lo traspasaron a los Dallas Mavericks, lo traspasaron a los Dallas Mavericks y aparte del pick de Dallas recibieron una futura primera ronda del draft. Yo creo que aquí Atlanta la ha pifiado un poco, yo me habría quedado, yo si fuese Atlanta yo me habría quedado con Luka Doncic, yo creo que aquí se van a arrepentir. Pero bueno, Luka Doncic, aterriza a Dallas Mavericks. Para mí, el mejor equipo posible para el jugador esloveno. Formará una buena pareja con Dennis Smith Jr., una buena pareja exterior. Son dos jugadores muy diferentes, uno tiene una cosa y el otro tiene lo que el otro no tiene, ¿no? Creo que me he explicado bien. Tenemos a Dennis Smith Jr., muy eléctrico, muy explosivo, muy ahí, muy animal, muy salvaje, muy gran finalizador. Y Luka Doncic, más creativo, más pausado, otro ritmo de juego, otra manera de entender el baloncesto, otra mentalidad y ambos se van a complementar muy bien. Bien, luego tenemos el efecto Dinovitsky, Dinovitsky, jugador europeo. Llega otro jugador europeo, ya puso un tweet, ¿no? Diciendo, oh yeah, my man. No sé qué puso exactamente, ¿no? Pero algo así en plan muy rollo americano, aunque sean europeos. Diciendo, mira, ven aquí que te voy a dar un abrazo. Y le va a ir bien, le va a ir bien tener un mentor como Dinovitsky, un jugador con el cual se puede reflejar. Y luego eso, pues que llegarán a playoff, hombre, en el salvaje oeste, complicado. Pero Dallas poco a poco va haciendo las cosas bien y se llevan, como dicen en USA, el mejor jugador de este draft, al menos, al menos a día de hoy. Cuarta posición, los Memphis Grizzlies, después de ese cacao que nadie quería jugar ahí, al final se hicieron con Jaron Jackson Jr. A ver, lo que me gusta de aquí, lo primero que se me pasa por la cabeza es que los Grizzlies va a ser un equipo muy defensivo, un equipo ahí duro, ¿eh? Un duro, duro, duro de pelar. Porque también eligieron a Jevon Carter, ahí un perro de presa, un jugador que te va a amargar la noche. Marc Gasol, primer jugador europeo en ganar el premio, el mejor defensor del año. Ahora te llega Jaron Jackson, un jugador que, a ver, yo lo comparo un poco con Tristan Thompson, pero con tiro, un Tristan Thompson con tiro. Y también se lo compara con Joaquim Noah en su etapa de los Chicago Bulls, otro jugador que ganó el premio, el mejor defensor del año. Joaquim Noah, ¿qué se diferencia con Tristan Thompson? Hombre, que a nivel ofensivo es un poco más completo. Y Jaron Jackson todavía lo puede llegar a ser más. Es una pieza que tienen que ir puliendo poco a poco, pero es un jugador joven, muy joven. Y las ganas, las ganas las tiene. Y bueno, Memphis, no se le queda a un equipo tan malo, ¿no? Tenemos por ahí a Mike Conley, que regresa de la lesión. Tenemos a Marc Gasol, tenemos a Dylan Brooks, que promedió 11 puntos. Tenemos a Marshall Brooks, tenemos a Tyreek Evans, que veremos qué pasa con él. Si vuelve, si se va, si firma otro contrato. Chandler Parsons, si se queda, si lo traspasan. Bueno, Memphis podría estar peor. Nos vamos a quedar con eso. Pero quinta elección, los Dallas Mavericks eligen a Troy Young, que luego lo traspasaron a los Atlanta Hawks a cambio de Luka Doncic. Y a ver, es lo que he comentado antes. Yo, si fuese Atlanta, no habría traspasado a Luka Doncic. Pero bueno, Troy Young, un jugador que, como he dicho, en ataque es un escándalo. En ataque disfrutas, coges palomitas y dices, por favor, que ataque. Cada posición se la tiene que jugar él, ¿no? Pero cuando defiendes, se te atragantan las palomitas. Te quedas ahí, que te ahogas diciendo, ¡ah, pero esto qué es! Y bueno, Atlanta Hawks, sí, tienes por ahí a John Collins, ese interior que vino a la NBA el año pasado. Un interior ahí prometedor. También tenemos a Taurian Prince, otro 3-And-D, que es lo que está de moda. Ahora tenemos a Denmon, que aceptó su player option. A Dorsey, a Dennis Schroeder, a Kane Basemore. Y estos dos últimos, Basemore y Schroeder. Dos candidatos a ser traspasados. Los dos jugadores que Atlanta quiere traspasar. Y hombre, ahora con la llegada de Troy Young, yo creo que Schroeder ya tiene un pie y medio fuera de Atlanta. Pero, si no lo logran traspasar, ¿qué jugarán con Troy Young y Schroeder? Ahí, formando el backcourt, Bas Escolta. Van a sufrir un poco, van a sufrir un poco. Pero a nivel ofensivo puede estar bien. Pero algo yo creo que Schroeder ya tiene las horas contadas en la franquicia de Atlanta. Luego también, en la posición número 19, eligieron, a ver si lo pronuncio bien, ¿eh? A Kevin Herter, un escolta, anotador, 14,8 puntos. Y que lo comparan con Mike Miller. El Mike Miller joven, un jugador eficiente e eficaz. Que su tiro transmite confianza. Y también, en la posición número 30, eligieron a Omari Spellman. Un alero a la pivot que hace un poco de todo, ¿no? Pasa, rebotea, tira. He leído un tuit que me ha gustado. Los Atlanta Hawks han hecho un poco como los Golden State Warriors. Han elegido a Stephen Curry, que sería a Troy Young. Han elegido a Klay Thompson, que sería, en este caso, Kevin Herter. Y luego han elegido a Draymond Green, que sería, en este caso, Omari Spellman. Hombre, una comparación un poco, un poco, un poco, que quieras que te diga, ¿eh? Vamos a calmarnos. Pero, oye, nunca se sabe en la NBA. Sexta posición, Orlando Magic se hizo con el hombre del momento. El hombre que siempre tiene una sonrisa. Bueno, no sé si siempre tiene una sonrisa. Pero es un hombre que sí, es muy alto. Es un monstruo, pero tiene cara de buena persona. Tú lo ves y dices, mira, yo quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. Te invito a mi casa y comemos unos cuantos croissants con chocolate, que yo te invito. Y si quieres, te quedas a dormir. ¡Mo Bamba, el amigo! ¡Mo Bamba! Orlando tiene un problema de jugadores interiores. Tenemos a Nikola Busevic. Tenemos a Bismarck Villombo. Ahora tenemos a Mo Bamba. ¿Qué está pasando? Yo creo que Nikola Busevic... Hombre, se le acaba el contrato. Es su último año con contrato. Bismarck Villombo el año que viene tiene una player option. Algo harán. Algún traspaso harán. Algún traspaso harán. Y Mo Bamba tiene que ser titular. Y lo que me va a gustar mucho de Orlando, y a ti también, un quinteto que tenga a Aaron Gordon, a Jonathan Isaac y a Mo Bamba. Estos tres hombres titulares. Tres hombres atléticos. Tres hombres altos. Tres hombres con un físico a su manera espectacular. Como salga mínimamente bien el juego entre estos tres y se cumplan las expectativas que tengo aquí, que tal vez son un poco fantasiosas, ojo con Orlando. Ojo. Y sí, Orlando ya tiene un poco de experiencia con esto. Si nos vamos unos cuantos años atrás, Orlando Magic llegó a las finales con Dwight Howard, que en este caso, a ver quién podría ser, podría ser Mo Bamba. Con Rashor Lewis, que podríamos meter aquí, no sé, a Aaron Gordon. Y con Hedo Turcoglu. 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 Que podría ser Aaron Gordon más o menos. Sé que no se parecen en nada. Pero bueno, ya me habéis entendido. Ya habéis entendido la idea. Y en la séptima posición, los Chicago Bulls eligen ya al compañero de Laurie Markman. En ese compañero que aportará fuerza, intimidación, músculo. Laurie Markman ya no estará tan solo. Eligen a Wendell Carter Jr., un jugador versátil, buen reboteador. Lo comparan con un Al Horford joven. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Y también con un Carlos Buzer en su etapa de Utah Jazz, que también vaya jugón que era, ¿eh? Fue All-Star. 2,1 tapones por partido. Un protector del aro. 41% de acierto en triples. Un jugador que también te proporciona esos espacios que, bueno, puede resultar una amenaza a larga distancia. Ha lanzado pocos triples, pero, oye, no tiene una mala mecánica. Octava posición, la de los Cleveland Cavaliers. Yo cuando estaba viendo draft decía, van a elegir a Michael Porter Jr., sí o sí. A ese alero anotador que están buscando el reemplazo de LeBron James. Pero no, pero no. Michael Porter Jr. estaba cayendo muchas posiciones de su cara, lo decía todo. Estaba ahí con una cara de empanado. Eligieron a Colin Sexton. Un base, un base. Un base que es un anotador agresivo, ¿eh? No tiene miedo y no tiene demasiadas dificultades para anotar y para encontrar la canasta, ¿eh? Aportará puntos en Cleveland, sí. Luego, es un defensor, bueno, competitivo, ¿eh? Un defensor que cuando le provocas un poco va ahí a molestarte todo el rato. Y si se propone que no anotes ni un punto, pues probablemente no anotes ningún punto. Aunque sí cuando está defendiendo así en general, ¿no? Que no está defendiendo el jugador que tiene el balón, sino la defensa general. El off-ball que se dice. Pues ahí sí que tiene un poco más de problemas. Lo comparan con Eric Bledsoe y bajo mi punto de vista le falta un poco bastante, ¿no? Para ser un base, base, base puro, ¿no? A veces tiene demasiado tiempo el balón en sus manos. La pregunta es, ¿será este el atractivo suficiente para convencer a LeBron James que se quede? No sé, me imagino una reunión. Escucha a LeBron James. No hemos conseguido a Kawhi Leonard. No hemos conseguido a Paul George. No hemos conseguido a Demarcus Covins. Pero no hemos conseguido a Colin Sexton. ¿Te quedas o no? A ver, Colin Sexton dijo cuando en la entrevista a LeBron James. Quédate, quédate. Vente. No te vayas. No te vayas en la agencia libre. Quédate. No sé qué pasará. Pero lo que sí sé qué pasará es que Kemba Walker seguramente ya lo más probable es que no llegará a Cleveland Cavaliers después de este fechaje. No, no, no. No tiene lógica. Novena posición. Los New York Knicks. Yo también pensaba. Ahora sí que sí. Van a elegir a Michael Porter Jr. Porque han estado tiempo y tiempo y tiempo ahí dando. Qué pesadez, ¿no? Con Michael Porter Jr. Que lo iban a elegir sí o sí. Desde hace tiempo buscaban a un alero alto. Un alero alto. No, no un alero. Sino un alero alto anotador. Y hombre, ¿quién cumplía esos requisitos? Michael Porter Jr. Pero no. Había otro hombre. Eligieron a Kevin Knox. Un alero de 2 metros 6. Un jugador que fue abucheado. Siempre que eligen a alguien, lo abuchían ahí. Los fans de New York. Tenemos otro 3&D. Otro triplista defensor. Lo comparan con Jason Tatum, con Paul George, con Tobias Harris. Bueno, no son malas comparaciones. No son malas comparaciones. Estamos hablando de un jugador que es físico. Un anotador versátil y un jugador con un buen potencial defensivo. Todavía tiene que pulir bastantes aspectos de su juego. Pero para mí no me parece una mala elección. No me parece una mala elección. Y es más, me gusta. Me gusta y puedo entender. No, entiendo esta decisión. Décima posición. Los Sixers elegían a Michael Bridges. Yo decía, madre mía, estos Sixers van a dar mucho miedo. Incorporan a otro 3&D. Un jugador que había lanzado con un 43% de acierto en triples. El hombre, bueno, el joven. Estaba ilusionado. Va, voy a Sixers, through as the process. Pero luego lo traspasaron a Phoenix Suns. Oye, que no está tan mal. Sí, es cierto que no son los Sixers. Que no tienes a Embiid, a Ben Simmons. Pero llegas a un equipo joven. Llegas a un equipo... Bueno, para mí Bridges es una incorporación también de lujo. Encaja como anillo al dedo. Un décima posición. Los Hornets eligieron a Shea Gilgus Alexander. Que lo traspasaron a los Ángeles Clippers. Un base que tiene buenas herramientas físicas. Buena visión de juego. Y también un jugador que siempre le gusta mucho finalizar hasta debajo del aro. ¿No? Le cuesta a veces un poco tener confianza, ¿no? Crearse su tiro ahí a media distancia. Pero lo acabará consiguiendo. Lo acabará consiguiendo un base con un gran futuro. Dúo décima posición. Los Clippers eligen a Miles Bridges. Y lo traspasan a los Charlotte Hornets. Un alero atlético, físico. No tira mal. 17 puntos. 7 rebotes por partido. Posición número 13. Los Clippers eligen a Jerome Robinson. Un jugador que ha promediado 20,7 puntos. Un escolta notador. Un escolta con un gran poderillo ofensivo. Ataca con facilidad. Y además buen lanzador de triples con un 40% de acierto. Y finalmente en la posición número 14. Y ya sí que sí. Ese hombre que podía haber sido el número 1 del draft. Si no hubiese sido por las sesiones. O número 2 del draft. Un jugador que se iba a comer la NBA. Pero esas lesiones. Los scouters. Los equipos. Se han mirado los informes médicos y han dicho. Esta lesión no pinta bien. No nos la vamos a jugar. Tal vez sale bien o tal vez sale mal. Y por lo tanto. Y por eso. Eso ha provocado que cayese tantas posiciones. Denver Nuggets se llevan a un jugadorazo. Y posiblemente al robo del draft. Michael Porter Jr. Y antes he dicho que era un buen momento para ser fan de los Phoenix Suns. También es un buen momento para ser fan de los Denver Nuggets. Gary Harris. Jamal Murray. Nikola Jokic. Paul Millsap. Michael Porter Jr. Qué futurazo. Qué futurazo tienen. Y hablando de robos del draft. Atención. Hemos de poner los dos ojos en la elección de San Antonio Spurs. Looney Walker. Cuarto. Lo comparan con Dwayne Wade. Un escolta que es atlético. Un escolta que finaliza ahí con todo. Ojo San Antonio porque has hecho con un jugador. Un jugador con unas características que necesitaba. Un jugador ahí potente. Boston Celtics. Los Celtics y San Antonio son dos equipos que siempre nos sorprenden en el draft. Eligieron a Robert Williams. Un pivot que lo comparan con Clint Capel. También he leído con DeAndre Jordan. Atlético. Y con un buen potencial defensivo. Y finalmente quiero añadir la elección de Utah Jazz. Grayson Allen. Un jugador polémico. Un jugador bastante guarro. Que siempre ha protagonizado acciones un poco feas. Un poco bastante feas. Pero este jugador en Utah Jazz. La dureza que va a aportar. Les hará dar un salto de calidad. Y ayer Donovan Mitchell estaba contento con la elección. Estaban ahí los dos hablando. Donovan Mitchell. Grayson Allen. Y se les veía bien. Se les veía ya con química. Miedo me dan. Y ojo con esto. Porque los Clippers se hicieron a través de un contrato dual. Con el jugador dominicano Ángel Delgado. Un saludo para todos los dominicanos. ¿Y qué pasó con LiAngelo Ball? El hermano intermedio de los hermanos Ball. No lo draftearon y probará suerte en la Summer League. O en la Gatorade League. Pero él quiere seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Darse a conocer para decirles a la NBA. Escucha, tengo el nivel. Fíchame. Fíchame. Y finalmente en la posición número 60. Costas de Antetokounmpo. El último jugador seleccionado en este draft. El hermano. Uno de los hermanos de Antetokounmpo. El tercer hermano Antetokounmpo. Que jugará en la NBA. En principio. Giannis. Será el rookie del año. ¿Quién será el rookie del año? Yo que sé. Respóndenme todas estas preguntas. ¿Qué jugador te gusta más? Si estás contento con tu lección. Lo que tú quieras. Relacionado con el draft o con la NBA. También mírate el vídeo. El vídeo de Canal Endesa. Tenéis el link aquí abajo. Un abrazo para todos. Y un saludo también para Isca, Alex Ibañez y Martín Acullado. Tomás Nicolo. Nicolo, ¿no? Sí, pone Nicolo. Isma Cayetano, que es su cumpleaños. Felicidades para Sergio Mendoza, Luis Alfredo Díaz, Eivin Matoa. Que tiene una lesión en el pie. Mucho ánimo. Volverás a jugar. Volverás fuerte. Y Ángel JR, Ángel Junior. Un abrazo. Qué calor que tengo. Se ha caído el móvil. Se ha caído el móvil con la hoja. Y nos vemos muy pronto.